Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Mapuchito Noticias, venimos cargados de información. Un ratito va a estar aquí el vicegobernador de la provincia, Alejandro Palmieri. También tenemos factura de nota con el intendente de Coneza, Héctor Leinecker. Pero está aquí en el piso y lo hemos invitado al secretario general de los mercantiles del Partido Patagones, Ricardo Marino. Gracias por venir, Ricardo. Muy buenos días, Raúl. Un saludo para vos, para toda la audiencia, para la Asociación Empleada de Comercio de Viedma. La verdad que está hermosa la FM y a Cristos Álvarez, como siempre. Bueno, es la primera vez que venís al sindicato acá a Viedma. No, al sindicato venía muchas veces, a la radio es la primera vez que vengo. Está bien. Bueno, y con Bruno Cabrera, buena relación. Sí, tenemos contacto, sí, en tu permanente. En esta parte pertenecemos al mismo grupo de bloque mercantil del interior a nivel nacional. Así que cuando hay reuniones nos juntamos para resolver temas que hacen a la institucionalidad del gremio. Y hay algunos temas de la comarca que se han podido avanzar. Por ejemplo, el tema de los domingos era una cuestión que en ambos lados estaba, ¿no? El tema de los domingos sería importante. Si bien en época de pandemia hubo algunas cuestiones que se resolvieron temporariamente, se cerró los domingos. Pero después, bueno, el sector empresario empezó a exigir la reapertura. Y bueno, nosotros en la cabecera del partido no tuvimos que aflojar. O es comarcal, o si no, no se puede porque va en riesgo la fuente de trabajo. Pero sí tenemos una ordenanza, en la época yo era concejal, dejamos una ordenanza para todo el partido de Patagones. No se trabaja los domingos en Villalonga y en Estruedas, está cerrado. Ahora, también hemos hablado muchas veces con algunos empleados que, por una cuestión económica, preferían trabajar los domingos. ¿A ustedes les ha llegado? Bueno, nosotros hemos analizado que cuando la gente es joven y no tiene muchos hijos, prefiere ese dinero. Pero a medida que la familia se va formando y empiezan a tener sus hijos y hay que compartir cosas de la integridad familiar, ya el empleado de comercio empieza a pensar de otra manera, ¿no? A poder tener el día domingo, ¿no? O sea, que hay distintas etapas en la vida que el compañero va pensando y va cambiando, ¿no? Porque la integridad familiar para nosotros es lo más importante, ¿no? Que no solamente, si bien el trabajo lo necesitamos, pero también necesitamos que la familia el día domingo esté reunida, junto a su esposa, hijo, viceversa, y que puedan disfrutar junto con lo que tengan, ¿no? Seguro. Marino, ¿qué se siente no ser concejal después de tantos años? Bueno, la verdad que yo me siento muy ocupado porque las cosas que por ahí quedan detenidas en el gremio por el espacio que a uno le ocupa la política, hoy lo estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo muchos proyectos que estoy llevando adelante, así que yo no noto la diferencia. Más tengo el compromiso con nuestra concejal del Frente Renovador, Mariel Sirinela, que la estamos acompañando y en cuántas veces ella me necesita yo estoy. Más la semana pasada viajé para ir a encauzar algunos proyectos con el intendente que teníamos pendiente y ya ahora le voy a entregar una carpeta para que ella se vaya haciendo cargo y continúe estos proyectos tan importantes que queremos que se conviertan en realidad, ¿no? ¿Tiene una asamblea en el gremio? Bueno, nosotros tenemos una asamblea ordinaria ahora el día 18, tuvimos que cambiar de lugar por razones protocolares del COVID, hemos alquilado el centro de jubilados de Patagones y ahí hemos convocado para el día viernes a las 20.30, se va a esperar una hora y una vez que terminó esa hora, que corresponde institutariamente, vamos a sesionar con el número de socios presente y vamos a considerar las dos últimas memorias y balances comprendidos en el Estatuto Social. ¿Y cómo está el gremio marino en líneas generales? Bueno, nosotros estamos trabajando bien, por suerte no tenemos despidos, eso, el aire aflojando la situación pandémica, el comercio ya empezó a trabajar, si bien nosotros como éramos esenciales, el comercio en su mayoría, especialmente los que venden comestibles, farmacia, material de construcción, pudieron trabajar, o sea que nos afectó pero parcialmente. Hoy vemos que ya ni se consiguen salones en distintos lugares de la cabecera del partido para abrir nuevos negocios, ¿no? Claro. El gremio también, digamos, es un complemento entre el gremio y lo que es la obra social en este sentido, ustedes tienen aunado esfuerzos y han crecido bastante en Patagonia. Nosotros en la cuestión de pandemia, si bien nos tocó sufrir, aprovechamos la oportunidad para atender una necesidad que la salud lo exigía y por eso hicimos un proyecto en casi 18 meses, un centro de salud, si bien veníamos ya comprando lugar ese año, pero bueno, reforzamos todos los esfuerzos económicos que pudimos hacer para poder culminar ese proyecto que está en marcha, en beneficio no solamente de los empleados de comercio, sino también de otras obras sociales y sindicatos que han adherido a nuestra organización, monotributistas, servicios domésticos, el gremio en el aspecto de obra social ha crecido mucho, el doble de lo que es el sindicato, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando, vamos despacio, pero el centro de salud está en marcha, eso permitió también que tenga mejores comodidades físicas, la obra social se atiende ahí, la mutual también, no tenemos que pagar alquiler como veníamos pagando, y nos ha quedado un importante espacio en la sede sindical, en la cual la hemos remodelado toda, ayer casamente di a conocer el frente, cómo quedó de nuestra organización, bien pintada, con cartelía nueva, lo mismo vamos a hacer en Estroes de Villaronga, y estamos también en un proyecto de poder hacer el centro de recreación en la costa del río, compramos un tractorcito ya para cortar el pasto, así que ya tengo tarea para no aburrirme, y trabajando también en el tema vivienda, ¿no? La semana pasada fuimos con el intendente a Hábitat a nivel nacional, por gestiones que nos hizo nuestro compañero del Frente Renovador, Sergio Massa, quien es el presidente de la Cámara de Diputados, nos canalizó una reunión con el subtitular Santiago Maggiotti, que nos dio la posibilidad de poder tener créditos, pero crear para construir casas para los empleados de comercio. Para eso necesitábamos terreno, tuvimos que pedirle terreno al señor intendente, y bueno, él nos acompañó y se dio que va a aportar con los terrenos para que los empleados de comercio podamos tener 25 casas en Patagones, 10 en Villaronga y 5 en Estroedes. Ya hemos hecho el registro de la necesidad habitacional, y ayer nos reunimos con el intendente para preparar el listado, enviarlo a Buenos Aires para ver si empiezan a autorizar los créditos. Digamos que este vínculo con Sara es nada más y nada menos que la continuidad de lo que fue cuando era concejal, en función de que siempre has planteado esto, cuando hay temas que se tienen que acompañar porque son viables para la gente, se acompañan y cuando hay que parar en frente se paran. Para mí eso debe ser así, la gente decide cuando hay elecciones, decide quién le toca gobernar y a quién le toca acompañar. A nosotros lamentablemente nos tocó perder por pocos votos, pero perdimos, y creo que como peronistas nos enseñaron que el que gana gobierna y el que pierda acompaña. Más allá del disenso, yo creo que se puede trabajar en bien de la comunidad. Nosotros como organización sindical necesitamos del municipio, el municipio también necesita de las instituciones, así que este año no es un año electoral, es un año que hay que trabajar y tenemos la oportunidad en conjunto de poder lograr proyectos. Nosotros tenemos como Frente Renovador el proyecto de una terminal de ómnimo en Villalonga Nueva, la remodelación de la terminal de mi pueblo, Estroeder, y también buscar el restablecimiento del servicio de tren entre Patagones y Bahía Blanca. Tuvimos reunión con el Ministro de Transporte de Nación, tuvimos el año pasado con el fallecido también ministros. Nosotros no todos tenemos la oportunidad de llegar en poco tiempo a las autoridades nacionales y bueno, nosotros vemos que el intendente lo necesitamos, así que lo acompañamos para que salgan sus proyectos y también los nuestros. Marino, y en cuestiones políticas, ¿ya nunca más candidato? ¿Cómo dices? ¿Nunca más candidato? Mire, yo soy peronista, yo siempre digo que yo voy a estar en el lugar que los compañeros quieran. En este momento, por ley, yo no pude ser reelecto, pero eso no significa que porque uno no tenga el cargo, no tenga la vocación, no siga. Uno piensa que puede ser útil, aún sin ser concejal, yo puedo ser útil para mucha gente, ¿no? Tengo los conocimientos para poder asesorarlo, tengo los contactos para poder llegar y peticionar. Así que bueno, el año que viene se verá, qué dicen los compañeros, si Marino se tiene que jubilar o puede servir en algo. ¿Hay elecciones de autoridades en el Partido Justicialista? Hay elecciones, sí, este mes. ¿Ustedes no participaron? Nosotros no participamos porque creo que hay que darle la oportunidad. Si bien yo nunca formí parte del Consejo del Partido porque siempre estuve dentro del Frente Renovador, sí formamos parte del Frente de Todo, creo que hay gente joven que tiene las ambiciones de poder ocupar un lugar en el partido y por eso nosotros dejamos. Y si hubiéramos querido participar, quizás hubiéramos exigido otra manera de hacer las cosas. Ahora, el Curetti va por la presencia del partido, digamos, que ahí no hay mucho recambio que digamos. Bueno, esas son las cuestiones que si nosotros hubiéramos tenido el deseo de participar, hubiéramos exigido una conversación previa. Pero como no teníamos la intención de participar, vamos a acompañar, y el peronismo sabrá el destino que va a tomar para el futuro. Nosotros lo que queremos es un partido que realmente esté abierto. No puede ser que un partido justicialista esté abierto solamente para 60 días de la elección y después de cerrar. Eso es una de las cosas que... Así les ha ido también, ¿no? Entonces esas cosas son las que vamos a sugerir que por lo menos se cambien, ¿no? Que esté al servicio de la gente, que haya posibilidades de unidades básicas también en los pueblos, donde los compañeros durante el año, especialmente en estos momentos difíciles, el peronismo tiene que tener las puertas abiertas para poder ayudar a canalizar muchos problemas que tienen nuestros, especialmente los más humildes, los cuales nosotros representamos, por lo menos en su mayoría, ¿no? Marino, han estado con Sara haciendo gestión por el tema del tren. ¿Es viable una expresión de deseo? Mire, nosotros queremos que se haga, pero somos conscientes porque el fallecido, el ministro anterior, nos dijo, mire, también el intendente, si esto hay que hacerlo nuevo, no es posible. Si se trata de reparaciones y mejoramiento de las vías, sí puede ser posible. Para eso vamos a hacer un relevamiento. Bueno, el relevamiento todavía nos hizo, por eso el intendente me pidió que le haga la gestión para poder llegar al ministro, yo hablé con Sergio Massa, nosotros en pocas horas conseguimos la audiencia, el intendente no pudo ir, porque justo coincidió que era el cuello a las 12.30, él estaba en La Plata, así que fuimos con el compañero Garocito y transmitimos lo que el intendente quería, malos proyectos nuestros de las terminales. Bueno, él dijo que nos derivó al presidente de Trenes Argentinos, que los atendió en el cuello a las 16.30, ahí estuvo el señor intendente, el secretario de la Pura, Jorge Isaac, y Juan Carlos Rica, Garocito y yo. Y bueno, lo mismo le pedimos que ese estudio se haga, por lo menos para saber en la situación que estamos. Y otra de las cosas que yo le sugería al intendente, el otro día cuando se hizo la fiesta 7 de marzo, el acto inaugural, yo le proponía a los dos intendentes que es el momento justo para trabajar sobre este tema. En distintos lugares del país se están habilitando muchos ramales del ferrocarril. Incluso en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y en el norte también. Entonces vemos que este gobierno se está ocupando de este tema, por lo menos están en la agenda, pero el poder político los tienen los intendentes. Así que bueno, yo voy a insistir en que los dos intendentes se junten, a hacerse lo mismo también al intendente, voy a hablar con Pesati, para que esta situación se pueda trabajar en conjunto a nivel con Macar, porque lograr este servicio no solamente favorece a Villarino y Patagones, sino también a la Patagonia argentina. Marino, ¿y cómo está la cuestión salarial de los empleos de comercio? Bueno, nosotros hemos logrado recomponer el salario en lo que es el año 21, porque veníamos retrasados. Logramos un 8% para enero, un 11% para febrero, y en este mes de marzo tenemos el 10%. Eso, para dejar bien claro, es para la rama general del comercio. ¿Me entiendes? Y después, a partir del 1 de abril, entra a regir el aumento para el año 2022, que todavía no conocemos el porcentaje inexial que nos van a dar. Bueno, nosotros tenemos, abro la rama general, tenemos la rama cerealera que comprende a los trabajadores de UNICOP. Ellos les tocó un 10% más en febrero, y también esperan el reajuste del año 21, que será un 13, un 14% más, y después la escala del 2022. Eso está en discusión. Muchos comercios con el tema de la pandemia han bajado sus puertas. ¿Cómo son las situaciones del Partido Patagonia? Por eso le digo que eso se hace. Yo lo veo como una reactivación, porque yo andaba buscando un salón para una persona que necesita abrir una carnicería y no se consigue el salón. Hay algunos, pero yo creo que se ha cubierto bastante el mercado de que se ha empezado a reaccionar el comercio y a empezar a trabajar. ¿Y esto genera reaccionados nuevos empleos para el sector? No tanto. En Villalonga sí hemos notado que hay un porcentaje importante de nuevos trabajadores. Villalonga crece constantemente. Marino, finalmente, ¿cuáles son las ideas para lo que resta del año desde el gremio? ¿Del gremio? Sí. Tengo tantas cosas. Bueno, estoy arreglando las sedes, tengo que terminar un quincho en Estrueda, tengo que empezar el centro de recreación. Hay que ir a quemar leña y a Estrueda. Sí, hay que quemar leña. Y también nosotros queremos el plan de vivienda. Este plan no es como el anterior que terminé en el hospital. Este plan es en forma individual, o sea, la responsabilidad de construir, de recibir los préstamos es directamente al beneficiario. Así que nosotros del gremio lo único que hace es la gestión ante el organismo nacional de hábitat y la ayuda del señor Intendente para que los empleados de comercio tengan esa posibilidad. Después cada uno sabrá manejar su dinero y apurarse a construir porque la inflación avanza. Lo que sí es importante es que le dan casi el 90% del crédito al comenzar. O sea, que si son rápidos, los empleados de comercio, en eso conocemos, de comprar los materiales en su conjunto y contratar una mano de obra para que en corto plazo puedan tener su vivienda, porque si no, la inflación después los imposibilita a continuar y terminar esa casa. Bueno, como siempre, gracias por venir. Bueno, Raúl, gracias y te decía el mayor de los sectores. Siempre lo tenés, pero bueno, lo que abunda no daña. Seguro que sí. Gracias por lo de comercio. Saludos para todos los empleados de comercio de la Coma. Está atentamente mirando el compañero Bruno Cabral. ¿Podría me ingresar si querías saludarlo? Después de esto me echa, pero bueno. No, porque somos compañeros. No, seguro. Ya que estaba acá... No, bueno, pero este es un hecho histórico. Este es un hecho que me parece que vale la pena. La presencia de Marino, un sindicalista de años, y que bueno, está en el mismo bloque, me parece que es un hecho positivo, ¿no? El 22 de septiembre cumplo 50 años en el gremio. Ajá. Para mí hay dos cosas fundamentales, que es el cierre de los domingos y las zonas favorables. Que el único gremio en el país que cobra menos somos nosotros, ¿no? Después cualquier organización sindical de la Patagonia cobra entre el 15 y el 40% y los empleados de comercio nos están dando a la Patagonia Norte el 5%. Nosotros hemos logrado en algunos casos en Patagonia el 15, otros en el 20, pero son casos aislados. Son las grandes cadenas. Lo que necesitamos... Usted tiene la suerte que tiene la Corporación de Comercio acá. La Cámara. La Cámara, perdón. Pueden canalizar entre los empresarios y los trabajadores este tipo de acuerdos e ir aumentando la zona, aunque sea gradualmente. Yo en Patagonia no tengo un interlocutor para poder sentarme y empezar a negociar estas cosas. Lo que sí tengo que destacar, que la nueva gestión de la Cámara... Ayer estuve reunido con la gente de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene muy buenas ideas pensando en el trabajador como también en el empresario. Sí, parece muy bien. Porque... Y la idea también es sumar a Patagonia también en esa cuestión de los domingos que se ha desmembrado la familia. Es decir, la familia se ha desmembrado y muchas veces no están con los hijos, con sus familiares. Y es cierto eso, que un franco, un día de semana, no sirve para unir a la familia. Porque cada uno está haciendo su vida, los chicos están en la escuela. Pero el domingo es como que también estuve hablando con la iglesia. El padre Luis también se sumaría a este pedido. Yo creo que también pasa por los intendentes. Sí, la agredición política. También nosotros, como le decía Raúl, por ordenanza sacamos. El norte del partido no trabaja hace años, los domingos. El tema es poder lograr con aquellos fundamentos que pasaron en la pandemia, que cerramos los dos lugares. Nadie se fundió, nadie perdió nada. Quiere decir que es una cuestión de costumbre. La gente, para que trabajen los comercios, debe haber poder adquisitivo en todos los sectores para poder gastar después. Pues, y fíjate que más allá de eso, cuando se fue a la normalidad, queda en claro la falta de personal que hay. Que se utiliza el fin de semana o el domingo, los famosos part-time o los temporarios. Que cuando vos les cerras, lo único que haces es que haya más empleados trabajando y no recargar al trabajador. El que está actualmente, ¿no? Entonces, es un trabajo que cuesta, va a costar, porque vamos a ser sinceros, porque las grandes cadenas sabemos que no les gusta perder a nada. Eso lo sabemos. Pero yo creo que vamos a ir por buen puerto, pero siempre pensando en conjunto para el bienestar de la comarca. Bueno, creo que Álvaro de hoy ha dado el paso. Así que, un gusto que te cerques. Bueno, nos hemos hablado por teléfono varias veces. Entonces, acercarte acá a la radio, poner a disposición también todo lo que nosotros tenemos acá. Que también en salud, hay un monopolio también en salud, que hay que cambiar. Sí, el otro día me llamó al secretario general de ustedes, ofreciéndome el servicio de kinesiología. Y bueno, nosotros no lo tenemos, así que si podemos ampliar el convenio de Viedma a Patagones, lo voy a hacer. Tengo que ir a Buenos Aires a hacer la gestión. Sí, 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 no hay ningún problema. Está a disposición. Yo hablé con los kinesiólogos también. Ya nos visitó uno de los kinesiólogos que trabaja acá, que estuvo en Patagones. Así que la idea, también hubo un pedido, también, bueno, vamos a ver si Álvaro se pone las pilas con un pedido que le hice. Y nos va a beneficiar a los dos. A ver. Sí, un traumatólogo. Ah, te lo entraso. Nosotros tenemos uno. Pero el tema de la operación. Ah, claro, el tema de las operaciones se complica. Se complica en el hospital de Patagones, que es el único centro que hay quirófano. Y después tenemos la clínica en Bahía Blanca, que ustedes también van. Pero bueno, eso origina su gasto, su incomodidad para la gente que tiene que viajar, quedarse en Bahía. Hasta vamos juntos a verlo a Sara para que habilite que el traumatólogo pueda intervenir quirúrgicamente en Patagones. Hay cuestiones para hacer. Hay muchas. Sí, sí, sí. Por eso esta la hacemos en conjunto. Gracias. Es la idea. Así que bueno, no te quito más oro porque después te enojas. No, para nada. A mí, la verdad, con ambos tengo una cuestión de afecto profundo. Marino, si no fuera peronista, sería gente, pero bueno, un detalle. Yo siempre digo que Álvaro es una buena persona, pero tiene, ha cometido un error en su vida. Se hizo erradicar. Yo con Álvaro ya, yo lo que lo conozco, lo conozco muchísimo y ya no sé lo que es. Ya no sé si es radical, libertario, macrista, ya no se sabe. Lo único que sé es que no soy peronista. Después el resto es todo discutible. Bueno, gracias a ambos, de verdad. Perón decía que siempre hay un camino para los equivocados. Bueno, sí. Y Borges decía que ustedes no son ni buenos ni malos, son incorregibles. Bueno, le agradezco a ambos que se han sentado en la mesa. La verdad, para mí, desde el afecto, es una cuestión importante que estén juntos. Así que, y el resto, si se puede colaborar desde afuera, como lo hacemos siempre, también saben que pueden contar conmigo. Muchísimas gracias. Gracias. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Óptica Laurens. Porque tu visión es importante. Ponemos a tu alcance. Anteojos recetados. Anteojos para sol. Anteojos para sol con graduación. Lentes de contacto. Cristales monofocales. Bifocales y multifocales. Encontranos en Vistre 409. Esquina Grigoyen. Viedma. Teléfono 02920 42 0823. Facebook Optica Laurens. Instagram Optica Laurens. Optica Laurens. 28 años de trayectoria. Liberta. Tienda de cortinas. Sistema roller y vertical. Ofrecemos un asesoramiento personalizado. Con una amplia experiencia en instalación. Contamos con muchas variedades en telas importadas de calidad premium. Visitanos en nuestra oficina ubicadas en Viedma. Contacto y cotizaciones al WhatsApp. 2920 41 45 07. O visitanos en Instagram como Liberta.Viedma. Y Face Libertaviedma.